Buenas tardes, audiencia del programa G-Deportes. Después de la brillante actuación de la selección Zalan frente a la de Malawi, aquí en el estadio de Malawi pasado día 10, hoy hemos visto oportuno tener una charla con uno de los arqueros de esa selección, hablamos de Manuel Zaponga, que actualmente milita en el equipo Kolokwani City de Sudáfrica, donde más o menos sabremos acerca de su vida fuera del país, ya que ha militao también aquí en nuestra Liga Nacional, y nos hablará un poco más sobre las experiencias entre los dos países. Sin mucho que perder, sabremos en breve sobre Manuel Zaponga. Manuel Zaponga, ¿qué tal hermano? Estoy bien, Suleman, ¿y tú? Ah, pues estamos aquí. Después de la brillante actuación aquí en el estadio de Malawi, has decidido tomarte unas vacaciones y visitar un poco a la familia. Sí, claro, sabes que el fútbol a veces, después de tanto trabajo, hay que coger vacaciones y estar con la familia, disfrutar un poco antes de volver al trabajo. Más o menos después de tu llegada aquí, sabemos que viniste para lo que era el partido contra Malawi, pero te has quedado unos días, ¿cómo has encontrado a la familia y cómo lo estás pasando? Primero el partido, tal como lo sabes, le hemos dado todo y hemos ganado el partido entre Malawi. Y ahora estoy de vacaciones, estoy con la familia y todo está bien. Estoy disfrutando, aprovechando lo poco... El poco tiempo que tengo con la familia. Sí, 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 es normal. Vale, como no vamos a quitarle mucho tiempo, sabemos que tienes que seguir con las gestiones y visitando a otra gente. Le voy a invitar para que nos sentamos y hablemos un poco de ti, sobre tu vida como futbolista y, cómo no, como persona física. Vale, no pasa nada de mano. Gracias. ¿Qué es? Zaponga, muy buenas tardes otra vez. Buenas tardes, hermano. ¿Qué tal? Todo bien, ¿y tú? Me alegra. Ah, pues ya sabes, aquí con el día a día, el trabajo de siempre, intentando manejar las cosas y mejorar para día. Actualmente eres jugador de Polokwani City de Sudáfrica. ¿Cómo es vivir esa experiencia? Es algo que siempre he deseado, ir a jugar una liga profesional. Ya llevo dos temporadas ahí en Sudáfrica, en el equipo por lo cual necesito. La experiencia muy bien, solo que hay mucha exigencia y tienes que estar siempre al día trabajando duro para merecer el puesto, pero al final todo bien. Sí, tienes que estar al día derechando esfuerzo para llegar a más. De hecho, en las dos temporadas que llevas en Sudáfrica, tienes alguno que otro galarrón, creo yo. Sí, sí. O sea, siempre el esfuerzo sí que es el primordial. Siempre hay que derrochar el esfuerzo, dar lo mejor de ti cada día. Y al final, cochechas todo lo que voy teniendo hoy en día. Sí, pero en la pasada temporada, fuiste elegido como mejor arquero de tu club. Creo. Sí, la temporada pasada, con los números que hizo, he sido nombrado como mejor portero del equipo. Y también de la liga, la liga de segunda división de Sudáfrica. Hemos subido a primera, hemos ganado la liga y hemos subido a primera. Y ahí estamos trabajando siempre duro. Pero este año, con la experiencia de jugar en la primera división de Sudáfrica a nivel personal y a nivel colectivo, ¿cómo va el equipo ese año tras subir a la primera? Primero a nivel personal, tal como te estabas diciendo, en la segunda es otro esfuerzo. Cuando ya llegas en la primera, es otro. Tú tienes que duplicar esfuerzo para mantenerte ahí. Para estar en la permanencia. Sí, para estar ahí en la permanencia, trabajando siempre. Igual, el esfuerzo individual cuenta mucho y el esfuerzo colectivo. Yo tengo que trabajar, aparte de trabajar colectivo con el equipo, los tiempos de entrenamiento. Tengo mi entrenamiento individual, personal que hago. Y que esto sí me da mucho para estar ahí, para estar en esta altura de los mejores. Como sabemos, Manuel Zaponga no es solo jugador de Colocuani City, también eres jugador de la Selección Nacional, de donde has participado muchas veces con nuestra selección en las convocatorias. De hecho, en Lacan 2021 en Camerún, en el primer partido contra Costa de Marfil, fuiste el primero que estuvo en la portería. A nivel personal, ¿cómo fue esa experiencia de estar en Lacan? Sí, primero es un orgullo de representar a su país, que es otro esfuerzo que tienes que dar para siempre estar ahí. Y me tocó jugar el primer partido de la Copa de África 2021 en Camerún, contra Costa de Marfil. Porque a tres días antes del partido, el primero, que es el Justus Oguno, tenía COVID y no podía jugar. Ahí, Mr. Nopo, porque Mr. Juan Minchal tampoco pudo estar, porque también con el COVID, Mr. Nopo me llamó, me dice que Zaponga, mira, tú ya sabes, Oguno tiene COVID, no va a estar. Tú sí que tienes que asumir esta responsabilidad, de hecho que, pues, por eso estoy aquí, por eso estoy trabajando, porque estoy dispuesto, estoy listo para... Claro, pero están viajando con la selección, era para defender el problema. Sí, justamente, es para defender el problema. Y por eso era mi primer partido, que yo llevaba mucho tiempo sin jugar un partido internacional. Hablo a nivel del club, que llevaba mucho tiempo sin jugar el Champions League y todo esto. Y a nivel de la selección, me tocó jugar este partido y lo defendí tal como habéis visto. Sí, porque, de hecho, tuvimos el partido que vinió 1-0, por un gol de error arbitral, pero, aún así... Sí, a nivel del vestuario, de hecho, cuando hablamos de los porteros, que actualmente cuentan como ellos balan, Hablamos de los estuarios, hablamos de los estuarios, ya se pueden ir alternando los... El tercer portero, porque actualmente vas, y en el fondo. ¿Cómo se está viviendo ese aliviente a nivel de los estuarios, y cómo calificas que estés siempre en los candidatores? Sí, uno, el esfuerzo que estoy derrochando en mi equipo, es lo que el rendimiento, es lo que me hace llegar hasta la selección. Y el segundo es cómo vivimos en la selección. Jesús Serbuno es el primero, ya yo lo sé. Y cuando entrenamos, yo entreno preparando a Jesús Serbuno. Porque él sí que tiene que asumir esta responsabilidad, Él sí que es el primero. Le doy mi apoyo, y todo esto, hablo con él mucho, que sea dentro del campo, fuera del campo, siempre, siempre, entrecambiamos, para que él tiene que sentirse cómodo. Claramente. Y para defender, porque no solamente él sí que juega, sino el departamento de los porteros de Zala, cuando él esté en la portería, nosotros todos le transmitimos nuestra energía, el apoyo para que lo haga bien. Y ya, tal como he dicho, ya llevamos cuatro años sin perder en casa, es por todo esto. Pero convivimos muy bien, todo está bien, no hay ningún problema. A veces puede haber, pero al final nos entendemos porque somos hombres y así. Sí. Recientemente, antes de que Zala volviera a jugar las eliminatorias de la Copa del Mundo, antes se jugó lo que era la Serie FIFA, donde estuviste o eras el único portero habitual en las convocatorias. ¿Cómo te sentiste en ese momento y qué seguridad tenías cuando estuviste en Arabia Saudita? Sí, pero antes de llegar a Arabia Saudita, ya me habían notificado que yo sí que voy a ser el primer portero, y que ya, a asumirlo, ya lo sabía, he venido preparado y sabía que lo iba a asumir y siempre buscar los resultados. Y al final todo pasó bien, hemos ganado Camboya 1-0 y hemos perdido antes Cabo Verde. No, de hecho contra Camboya era 2-0. Sí, sí, sí. Hemos ganado 2-0 contra Camboya y antes Cabo Verde hemos perdido 1-0. Pero la experiencia fue bien porque había muchos nuevos jugadores y muchos locales. Hemos convivido todo, todo ha pasado bien, toda esta experiencia muy bien. Pero si miramos, si nos fijamos, ¿hay alguna diferencia entre esa convocatoria con la convocatoria que se ha hecho en ese junio? Sí, hay mucha diferencia porque el míster tenía que convocar, si puedo decir, los habituales que siempre llevan mucho tiempo viniendo en la selección, que ha habido muchas diferencias. Creo que más del 80% de los jugadores de marzo no han venido en junio. El míster, creo que puedo decir que ya tiene un grupo que cuenta con ellos, que nosotros ya hemos pasado mucho tiempo juntos. La forma de jugar, la forma de hacer las cosas, siempre ya lo tenemos así y a veces es difícil cambiar todo así. Pero como él sí que es el míster, a veces cambia uno, dos, pero siempre el grupo ya está ahí. Desde el programa G-Deporte, ¿podrías explicarnos en breves palabras qué es esa gran familia, Zalán? De verdad, es una gran familia. A veces cuando estoy en mi equipo, yo solo pienso que llegue el parón FIFA, para que nos unimos y pasamos estos a veces ocho o diez días juntos porque de verdad disfrutamos, disfrutamos. Y cada uno viene de su equipo, cuando nos encontramos ahí, charlamos de todo lo que pasa cada uno en su equipo. Es una convivencia que de verdad que está bien, ya estamos acostumbrados a estar juntos. A veces cuando hay pequeñitos problemas, ya sabemos cómo resolverlo, porque un grupo así siempre habrá uno o dos problemas, pero ya sabemos cómo resolverlo y lo más importante es el Zalán, es la selección. ¿Es lo que representamos? Sí, es lo que representamos, es lo que hemos venido a hacer, que es lo más importante. Y ahí nos centramos, pero es una gran familia que ahí, si mentirte, yo personalmente disfruto a mil por ciento. Por eso doy todo el esfuerzo donde estoy en Polokwani City, para que siempre merece mi convocatoria. Hemos hablado de Zalán, hemos hablado de Polokwani. Antes que Manuel Zapuga fuera internacional, has estado militando aquí en la liga local. ¿Algunos equipos, algunos recuerdos de los equipos? Sí, mucho, porque nunca, no había olvidado de dónde vienes. Empecé con los lunes vegetales y he pasado buenos momentos ahí. Creo que después de cuatro años, hablé con el presidente. Bienvenido a Teba, que ya llevo cuatro años aquí. Quiero ya vivir otra experiencia. Y quería, firmé en esto, en Zuni de Langema. Allí también pasó unos meses. Y luego me fui a Deportu, a Mongomo. Allí pasó una temporada y todo ha salido bien ahí. Hemos jugado internacional, todo estaba bien. Y el presi me llamó, presi, bienvenido a Teba. Me llamó que se ponga, ya tienes que volver más. Al regresar en 2017, hemos ganado la liga en 2017. En 2018 volvemos a ganar la liga. Hemos jugado los internacionales con el equipo de Mamelo de Sanders. Fue una experiencia muy grande. También hemos jugado contra Gomaya en Kenia. Un equipo que se llama ahí en Gomaya en Kenia. Fue otra experiencia y todo esto. Y mientras jugando esos partidos, estuve madurando, corriendo experiencia y todo esto. Y después de todo, volví a hablar con el mismo presi, que no solo es un presi. Para mí es como un padre, para mí es como un padre. Hablé con él que me están llamando los de Futuro King. Yo quiero ir a Futuro King. Me ha dicho que vale, si quieres ir ahí, no te voy a aguantar. Vete, sabes que aquí es tu casa. Es tu casa y tienes una familia aquí. Y así me fui a Futuro King. Pasé ahí creo que dos temporadas. También hemos jugado internacionales, todo estaba bien. Con el presi Juan Meñé, que también me he tratado muy bien. Muchas gracias por ofrecernos tu tiempo y esperamos volver a tenerle aquí. Ya sabemos que dentro de poco irás a Sudáfrica a retomar tu actividad. Pero para los próximos capítulos esperamos tenerla aquí. Vale, muchas gracias hermano. Ok, hasta la vuelta. Vale, muchas gracias.